Señoras y señores, evento especial Global Chicken Cup Convertir en el 10, se acaba de convertir en Messi ¡Va, Messi! ¡Va! ¡Va! ¡Dos a dos el partido! Eh, Daphne, una cosa muy seria, se viene la FI-O O sea, puede morir este equipo, el equipo número uno es muy bueno, Daphne ¡Vamos Messi y vamos Selección! ¡Vamos Messi, vamos arriba, vamos con todo! ¡Vamos Argentina y vamos Messi! ¡Vamos Messi y vamos Argentina, loco! ¡Vamos con todo!